Comienza la cuenta atrás para que los turiasonenses puedan disfrutar del nuevo parque de la margen izquierda del río Keyles. En el pleno de la semana pasada, el alcalde daba cuenta de la última subvención recibida para la financiación de esta obra, la mayor actuación medioambiental en la historia de Tarazona, y anunció que en breve se entregará a uso público. Según confirma el propio alcalde, en un mes o mes y medio el parque estará a disposición de todos los ciudadanos de Tarazona. El primer edil destaca que la inversión total realizada en este proyecto asciende a 1.664.000 euros y que ha supuesto un coste cero para las arcas municipales. Y es que inicialmente el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón destinó 955.000 euros. Posteriormente, la Diputación Provincial de Zaragoza concedió sendas subvenciones por valor de 314.079.000 euros. La última ayuda para completar la financiación llegó en fechas recientes, procedente de nuevo de Medio Ambiente con 316.000 euros. Este nuevo espacio verde dispone de diferentes secciones, paseos, área de juegos infantiles, rincón para bebés y zonas ajardinadas con especies autóctonas y tradicionales del terreno donde se ubica, las antiguas huertas turiasonenses. El parque cuenta con un sistema de acequias y riegos característicos de Tarazona, con plantas y árboles autóctonos desde chopos hasta hierbas aromáticas como el romero o el tomillo. Además, un edificio multiusos acoge diferentes servicios, como una terraza de bar o un pequeño escenario para actuaciones que se ubica sobre un aljibe que permite la recogida de aguas para riego. En cuanto a accesos, el parque dispone de varios, aparte de las escaleras desde el Paseo de San Juan y la nueva pasarela sobre el río, próxima a la Plaza Vieja, es posible llegar desde el Paseo Foros de Aragón, el Parque de Pradiel o la carretera de la Nacional 122. Gracias por ver el video.